¿Están preparados ahí en el estudio? Tiene micrófono, Willy. A ver, enfocame el estudio. Ahí están, ahí están. ¡Willy! ¿Cómo le va, Willy? ¿Todo bien? Aplauso para Willy, loco. No, pero viste, le ponen micrófono, pero no se lo abren, así no vale. No, está abierto, está abierto. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va, Willy? Porque no tengo volumen. No, lo que pasa es que canta muy fuerte, Willy. A ver, va a ser grande. Claro, claro, claro. Escuché los coros ahí, buenos cantos, como siempre, Willy. Bueno, gracias. Bueno, pero qué vos... Escoachín a Negra Soca. Claro, pero qué, eso iba a decir justamente, qué vozarrón que tiene al frente ahí, ¿eh? Con Pau Soca, ¿cómo le va, Pau? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Dónde estás, che? No veo. Yo estoy acá, mirá. Ah, ok. Ahí está, ¿te viste? Ahí está. Claro, claro, arriba en el monitor estoy. ¿Cómo andan, chicos? En otro estudio, en otra salita. Yo estoy en la salita verde, vos estás en la salita roja. Listo, me gusta más el rojo. Me gusta, me gusta el verde también vos. Qué luquete se trajo hoy, esta chica. Ah, pero puede ser que hace un rato la vi tocando en la peatonal, ¿o no? ¿Era usted o no? Sí, soy yo, soy multifacética. Ah, bien. Pero está en todos lados. Estoy en todos lados. En todos lados está. Sí. Soy como Dios. Estoy en todos lados. Si hace un rato estaba ya, ¿cómo hizo para cambiarse tan rápido? Bueno, no importa. Y las chicas somos así. No me digas. Bueno, bien, bien. Hay que reivindicar eso de que las chicas cada vez que se ponen a cambiar, a maquillar y todo, tarden un montón de tiempo. No, Pau Soca, no se al toque. ¿En cuánto me cambié? En nada, en nada. Al toque. Diez minutos. Menos, menos todavía. Buenísimo. Bueno, ¿están preparados, Che? Qué lindo, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No, no, gracias a ustedes. Este está buenísimo, el lugar este que hicieron. Ajá. Y, bueno, está movida para mostrar música en vivo. Buenísima, la verdad, me encanta. Y los felicito. Bueno, gracias, Willy. Gracias por eso. Willy, ¿miraste el programa del día miércoles que saliste? No, no. Pero qué bajo. Si no nos miran los que están, ya, ¿quién nos va a mirar? No, no. Pero bueno, no importa. Me duele. Después se lo pasamos, después se lo pasamos. Bueno. Ok, ok. No, pero yo no miro los míos, los de los demás sí los miro. Ese es el. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Buena aclaración. No se mira, no le gusta mirarse. No, no me gusta, no me gusta. ¿No le gusta escucharse tampoco? No, no. Nada. Nada. Bueno, está bien. Ahora está bueno porque está de fondo ahí, no. Muy bien, bueno. Hacemos una breve intro de la historia de Arge, de cómo se, bueno, son todos amigos ustedes, ¿no? Pero cómo fue que se dio la onda para que esto se impulse, ¿no? Bueno, sí, esta es una banda que nació con la cuarentena. Ahí va. Y fue una buena zanahoria para llevarla adelante con más alegría o con menos tristeza. Y bueno, qué sé yo, yo le tiro la onda a mis amigos de hace mucho año. Y bueno, Pachi, un amigo del alma que lo conozco hace mucho tiempo. Pachi, querido, ¿cómo andás, hermano? Pachi Castaño en el bajo, señores. Sí, ahí va, presentame la banda de Pato, dale. Pachi Castaño en el bajo. Claro, aplausos para acá, Pachi. Vamos, Pachi. Genio. Pato Masini en las teclas. Que también tiene micrófono el Pato. Pato, ¿cómo andás, Pato? ¿Cómo va? Sí, a vos te conocemos también, anduviste por un montón de bandas ahí, ¿eh? Sí. Con Luisito, con el shanky, también. Muy pacético, pero me cambio más lento que yo. Mirá, ahí está. Está bien, está bien. Se fija más en los detalles. No, no, pero es coqueto también. Es coqueto, es coqueto, sí. Ahí va, ahí va. Ya lo conozco. Vale la aclaración. Muy bien. Bueno, y Maxi Gamalero, adquisición nueva porque estaba el Joaco Postico que, bueno, se va a quedar en su pueblo. Hoy está como debutando, Maxi, entonces. Está debutando. No me lo pongas nervioso. Vamos, Maxi, rompa todo, Maxi. Vamos, que no va a doler, no va a doler. Y bueno, es la que ya ha sido nombrada, la negra soca, una de las mejores voces del cono sur. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, preparados, loco, hacemos así, hacemos así. ¿Tocan? Cinco, ¿cuántos temas van a hacer? ¿Cuatro, cinco? Cinco. Cinco te invitan. Guárdame un segundo. Si no, no cortan la luz. No, no, no. No, por favor. Para nada, esperemos que no, esperemos que no. Ahí va Fofe, no sé qué va a retocar. Vamos a escuchar, Pato, vamos a escuchar. Primero después vemos si cortamos la luz. Si no le gusta, córtenlo. No, por ahí a lo mejor. No va a ser un favor. Hay que desenchufar la Willy porque cuando se copa, viste lo que es Willy, te rompe todo, o sea, hay que desenchufarlo a Willy, ¿eh? Bueno, mientras esperamos que Fofe termine de hacer el último ajuste, vamos a anunciarte a vos que estás del otro lado en soyargento.com.ar que se viene Arge, esta banda increíble de aquí, de la ciudad de Rosario, que hoy, día viernes, se presenta en vivo en nuestro programa, ¿todo ok, Fofe? Sí, todo bien, Chaco. Todo bien, apertura y largan. Después seguimos charlando, chicos, ¿eh? Después de los cinco temas seguimos charlando. Ahí va, se viene el vivo, ¿eh? Rock en vivo. La música pasa por Argento. Rock en vivo. Rock en vivo. Ve a mi puerta Hoy prefiero no abrir No estoy hoy Chegué a mi estrella En mi cabeza No los quiero ni oír Yo no Jamás pensé no way que iba a terminar Presa en esta ciudad Queriendo escapar Ya veces en mi espíritu se dobló Ay, harta ya estoy de estar Encerrada acá Chegué a Mr. High Ve a mi puerta Hoy prefiero no abrir No estoy hoy Chegué a mi estrella En mi cabeza No los quiero ni oír Y ya no Uh, uh, uh Ah, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, uh, uh Da-da-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hey, 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 yeah Chequela Mr. Hyde, vea mi puerta Hoy prefiero no abrir, no soy yo Chequela Mr. Hyde, vea mi cabeza No nos quiero ni oír, ya no Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bajame un cachitito el motif O las teclas en general, si no, Luisito Gracias, ¡vamos! Vamos con la canción Hey, hey, hey En la soledad de un paisaje triste Pude recordar Cuando fuimos todos Un deseo intenso de poder cambiar Las palabras vuelan Hace falta acción Estoy necesitando Un poco de valor Uh, porque nadie le hace caso a esta canción Uh, porque nadie le hace caso a esta canción Quiero transitar Quiero transitar Poder transportarme Hacia otro lugar Y Yo voy a descubrir Algo que me impuse A querer seguir Las palabras sobran Las palabras sobran Hace falta acción Uh, porque nadie le hace caso a esta canción Oh, porque nadie le hace caso a esta canción ¿Por qué nadie le hace caso a esta canción? Las palabras vuelan, hacen falta acción ¿Por qué nadie le hace caso a esta canción? ¿Por qué nadie le hace caso a esta canción? ¿Por qué nadie le hace caso a esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué nadie le hace caso a esta canción? ¿Por qué? Na 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 Ok. All right. Go. 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 y trazos de felicidad con colores y cómics fue construyendo su mundo personal canta Elvis, canta Queen los cantones del jardín me regala cosas que nunca perdí pinta nena, píntame de rojo pinta todo en mí llena de colores mi vida quiero verme en ti pinta todo, píntame la vida vos me haces reír pinta un universo de soles que alumbran para mí pinta nena pinta nena, pinta todo en mí pinta nena, pinta nena, pinta todo en mí pinta nena, pinta nena, pinta nena, pinta todo en mí pinta nena, pinta nena, pinta nena, pinta todo en mí Vamos con uno que se llama Toto No das nada, no cambias Todo el tiempo especulas Sos un manipulador Desde acá ya siento tu olor No me quieras convencer Estás entre la espada y en la pared Todo lo que hagas no me sirve Todo lo que digas no me cega, no Todo lo que hagas no me sirve Todo lo que hagas Mucho hablar y poco rock Tu tajada es siempre la mejor Y sos careta y me mentís Sacas todo lo peor de mí No me quieras convencer Estás entre la espada y en la pared Todo lo que hagas no me sirve Todo lo que digas no me cega, no Todo lo que hagas no me sirve Todo lo que hagas Todo lo que hagas no me sirve 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 Todo lo que digas No me sigas, no Todo lo que hagas No me sirve Todo lo que hagas Todo, todo, todo Todo lo que hagas Todo, todo, todo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Todo. Ahí va. ¡Ey! Gracias. Bueno, vamos con The Last One, ¿no? Vamos con el último. ¿Qué es? ¿Cuál? Por ahí. Ahí vamos, tremendo. Indian Song. Me pesa el cuerpo y mi cabeza se parte. Mi cuerpo se distrae y no puedo respirar. Y yo me siento en la cama y trato de escribir algo. Y yo te escribo. Hoy será la historia de un tiempo que ya quedó atrás. Ya nadie va a escuchar tus canciones. Nadie va a pasarte a buscar. Y nadie va a saber que tú fuiste. Y nadie va a ver que tú estás. Me sigo dando golpes contra la pared. Yo me la paso entre dos mundos, debería entender. Que los recuerdos se borran sin el sentido y encima. Esa silueta que queda hoy. De lo que fue una quimera. Se esfumará. Ya nadie va a escuchar tus canciones, no. Nadie va a pasarte a buscar. Y nadie va a saber que te fuiste. Y nadie va a notar que tú estás. El sol sigue esquivando a la aurora. El agua no refleja mi andar. Ya nada volverá a ser lo mismo. Nadie va a pasarte a buscar. Y nadie va a escuchar tus canciones, no. Nadie va a pasarte a buscar. Y nadie va a saber que te fuiste. Y nadie va a notar que tú estás. Oh, ya nadie va a escuchar tus canciones. Ya nadie va a pasarte a buscar. Oh, ya nadie va a saber que te fuiste. Y nadie va a escuchar tus canciones. ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Los aplausos para Arge! ¡En vivo! La rompieron aquí en Argento en esta presentación. Casi diríamos como exclusiva también. A la cual le agradecemos mucho, chicos. La verdad que tienen un futuro increíble. Tengo tantas ganas de decirle tantas cosas que... No sé por dónde empezar, pero de verdad me emocionó escucharlos. Gracias, Willy. Sobre todo a vos que, bueno, ya la otra vez cuando viniste habíamos quedado en hacer este vivo. En invitarlos a tocar y, bueno, gentilmente esta semana dijeron sí, vamos a estar ahí. Y vinieron a regalarnos este recital de cinco temas. Que bueno, que también nos sirvió a nosotros, pero también a la audiencia para conocerlos. Porque tiraron un par de temas ahí en la cuarentena, un par de videos. Pero, bueno, no tuvieron la oportunidad todavía de mostrarse, ¿no? Claro, claro. Y tenemos más. Te quiero decir que te agradezco, primero porque me dijiste que sí y me tuviste en cuenta y, bueno, te acordaste tanto vos como Luisito, ¿no? Sí. Pero, aparte, Argento hoy debutó. Ajá. Debutó con un pibi. No, no hay un pibi. Ahí va. No, es un chistoso. Ahí hay. No, es la primera vez que tocamos en vivo porque hemos estado con la negra y Pachipolich no tocaba las radios, pero por esto de la cuarentena todavía no pudimos. Claro. Así que esta es la primera vez. Qué bueno. Muy agradecido. Qué alucinante. Bueno, para nosotros es un gustazo porque, sinceramente, sinceramente, yo siento eso, que transmiten muchísimo y que les va a ir muy bien, ¿eh? Les va a ir muy bien porque todos los temas son hiteros. Todos los temas ahí llegan, llegan bien al corazón. Creo que es lo que le faltaba al rock nacional, ¿no? O sea, una banda nueva al rock local, si quieren. Está bien, no logrando tanto, ¿no? O sea, porque la verdad que quedé totalmente flasheado con lo que hicieron. Me encantó, loco, de verdad. Ustedes, muchachos, acá, que lo escucharon también, Fofes, Luis, yo ya lo escuché en la prueba, así que estaba flasheado, también habíamos hablado de eso, así que increíble, Pato, increíble. Bien, bien, Fofes. No, tremendo, tremendo. Y escucharlos a todos haciendo, podemos decir, algo distinto a lo que uno los tiene acostumbrados a ver en el escenario. Es muy lindo, unas hermosas canciones. Sí, la verdad que sí. Muy trabajadas, hermosas, muy prolijas, humildemente. Viste, yo te he acostumbrado a ver el Pato tocando cuarteto. Ah, bueno, claro. Tenemos otra cosa nosotros. Acostumbrado a verlo dentro de dos. Gracias. El Pachi también, que está haciendo el dúo de reggaetón con Willy. Bien, viene el batero debutando también, el batero también viene. Muy bien, Maxi. Bueno, ni hablar Pau y Willy, che. La verdad que alucinante, tienen ese poder de engatusamiento, ¿no? O sea, de que las canciones llegan, loco, llegan de verdad. Y la verdad que los felicitamos. Bueno, además agradecerles por haber pasado acá. Vamos a hablar un poquitito de la historieta, de cómo salió el nombre, Willy. A ver, cuénteme. No, ahí le paso la pelota a Pau. Dale, Pau. Bueno. ¿Cómo salió el nombre de la banda? El nombre fue por... ¿Para dónde miro? Yo miro para... Para cualquier lado. Voy a la cámara. Ok. El nombre fue un nombre que yo hace años tengo, digamos, encima, porque pensaba que el día que armara o estaría haciendo parte de alguna formación con temas propios, dije, me gusta ese nombre. Es un nombre griego que significa al principio que lo usaban los filósofos naturalistas cuando empezaron a preguntarse sobre el inicio del universo, el caos. Mirá la cara de Pachi, aparte. Si quieren, armamos un YouTube y les hago como una... Sí, sí. Ahí va. Una reseña. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, con este comienzo de la banda, ¿no? Exacto. Con esta piedra fundacional que tiraron hoy aquí en este programa. Y porque nadie tiraba nombres y yo tiré y quedó. Bien. Nombre cortito, fácil, fuerte, ya está. ¿Cómo se componen los temas de la banda? ¿Quién los escribe? ¿Quién los arma? Para tener un poco de idea de cómo viene la manopla ahí. No, esto, mirá, como nacido así en cuarentena, yo tenía... Yo grabo ideas a pedacitos y después, bueno, termino haciendo, pero les pregunté a los chicos, se engancharon, así que yo venía con unos bosquejos, pero ellos me ayudaron a terminarlo. Claro. La negra me faltaba melodía, ella las hizo, donde faltaba, faltaban letras. Ajá. Y ahora ya llegamos a un punto donde en algunos ensayos tiramos ya ideas nuevas que han salido, digamos, de la misma sala de ensayo. Así que, bueno, qué sé yo, creo que los métodos son variados. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. ¿Alguna fecha por delante ya pensando en tocar en vivo ahora que parece que se abre la cosa o no? No tenemos fecha todavía, pero estamos preciosos. Bueno, aprovechamos para hablar a ver lugares de Rosario, bares. Me encanta, me encanta la banda. Por favor, no se pierdan de llevarlas. Claro, claro. Yo me ofrezco ahí para producir la primera fecha. Ahí va. La manera que sea, claro que sí. Dale. Claro que sí. Y bueno, recordando aquellos primeros recitales de voodoo, aquella primera difusión que este programa le da a voodoo ahí con Willy. Bueno, vamos a hacer lo mismo acá con Arge. Vamos. Arrancamos ahí de nuevo con este comienzo, con esta super banda. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que la rompen. Se merecen muchísimo, muchísimo se merecen. Nos vamos a despedir con el video, el último video que hicieron. Así lo vemos. Y bueno, ahora queremos escuchar a la audiencia a ver qué les pareció a ustedes, Arge. Bueno, vamos a recibir llamados a pleno seguramente porque sonaron de puta madre. Arge, sonó en vivo aquí en La Tarde de Argentina y nos despedimos con ese video. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chau. Suerte. Muchas gracias, Pato.